Miembros del clero católico abusaron sexualmente de unos 216 mil menores en Francia entre 1950 y 2020. Estima una encuesta realizada como parte de una investigación independiente sobre abusos dentro de la iglesia, publicado este martes. El informe sugiere que el número de abusos se eleva a 330 mil cuando se incluye víctimas de abusadores que no eran clérigos, pero que tenían otros vínculos con la iglesia como escuelas católicas y programas de jóvenes. La iglesia francesa aún no ha reaccionado al informe. El Vaticano reaccionó este martes al informe de los abusos de la iglesia francesa en un comunicado, donde asegura que el Papa reza para que la iglesia de Francia pueda emprender el camino de la redención y que los pensamientos del pontífice con tristeza por las heridas están con las víctimas, a quienes agradece su valentía al denunciar el abuso. La caída a nivel mundial este lunes de Facebook, Instagram y WhatsApp provocaron que las acciones de la empresa se desplomaran un 5% y que su fundador, Mark Zuckerberg, perdiera casi 7 mil millones de dólares en pocas horas. Según la empresa, la interrupción fue provocada por el cambio de la configuración de los enrutadores que coordinan el tráfico entre los centros de datos, que supuso la mayor interrupción del funcionamiento de Facebook desde 2008. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.